Camilo es transparente porque nos permitió a través de la música hacer el bien sin pedir nada a cambio. Camilo ha sido un amigo, hicimos la carrera juntos. Siempre lo he visto como un guerrero además, la manera en que ha afrontado la enfermedad ha sido admirable. Yo te quiero dar gracias porque a todos nosotros nos has dado la oportunidad de dar nuestra pasión y es la música a personas que posiblemente todos los días se cuestionan por qué están aquí y por qué les está pasando esto. La idea para traer el primer concierto en la Unidad 20 de quimioterapia surgió del proyecto que tiene la Liga de Tratamiento Psicológico. El ser humano puede sacar lo mejor de sí en las situaciones de adversidad y Camilo en toda esa reflexión descubre que la música puede ser el instrumento perfecto para tocar otras vidas. Pues yo me veía siempre en esa situación, en la quimioterapia, aburridos y uno como que pensaba como miércoles, ¿esto cuándo se va a acabar? Podemos ir directamente a atacar síntomas que tiene la quimioterapia, como por ejemplo las náuseas. A nivel médico está demostrado que la música en pacientes con cáncer ayuda a aumentar la sensación de control sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, ayuda a disminuir respuestas de depresión y respuestas de ansiedad y en esa medida hace que el paciente pueda estar muchísimo más estábil. La depresión que se puede llevar en un caso como estos es totalmente baja y ayuda muchísimo al autoestima. La quimioterapia es un proceso que me hace sentir un poco mal y la música pues me hace sentir ya sentirme mejor. Todos tienen que aplaudir, yo no sé. Así sea, así. Yo soy transparente porque creo en lo que hago y porque creo en las personas que están a mi lado. Camilo es transparente porque tenemos dos opciones en la vida, o vivir como si hoy fuera el último día y pensar que la muerte está muy cerca, o vivir el hoy como si hoy fuera el primer día del resto de la vida.